Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos y en esta tarde de martes casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana actualmente con 22 grados, La Paz el día de hoy se mantiene nublado con 34 grados Guadalajara 26 y para finalizar más al sur con Mérida aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa podemos ver valor de temperatura los cuales varían entre los 32 hasta llegar a los 36 grados en la mayor parte del estado que nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que se van a mantener en los 32 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán el día de hoy se mantiene caluroso con 36 grados, se mantiene como máxima para jueves y viernes con cielos muy soleados para la capital. Ya para Guamuchil actualmente con un cielo mayormente nublado, aquí tenemos máximas que van a llegar hasta los 39 grados con cielos despejados, ya las mínimas que se prevén entre los 21 y los 26 grados para Guamuchil. Ya para Guasave actualmente con 35 grados, los próximos días incrementan las temperaturas hasta llegar a los 39 grados con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén entre los 20 y los 25 grados para Guasave. Ya para finalizar, en los Mochis actualmente con 36 grados y cielos mayormente nublados, ya jueves se mantiene totalmente despejado, las máximas que se van a mantener en los 36 grados para los próximos días en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos a una en cuarto menguante, la salida de la luna a la una con 51 minutos, la puesta de la luna a las 13 horas con 31 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 55 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.